Muy buenas queridos amigos, bueno en este video vamos a configurar un servicio de webcache, para esto ya ustedes tienen que tener obviamente ya el LooterWare bien configurado lo que son las configuraciones básicas, las renombran las interfaces, lo que son las IP, lo que son los DNS, todas esas configuraciones básicas que se le hacen a un LooterWare, lo que es también el gateway que es el proveedor, la cual le da el acceso al internet, a lo que han usado, también tengo un servicio de hotspots, bien aquí esta como pueden ver, el usuario, los user profile que son los perfiles de usuarios, por ejemplo tiene 200k y 180 de subida y 200 de bajada y etc. Bien, esto depende de ustedes, por si acaso pueden buscarlo, el servicio que funciona bien en hotspots, en todos los servicios que ustedes utilicen, puede ser también el servicio de webcache server, no se que puede ser en hotspots, la idea es cachear toda la pagina de los clientes para que posteriormente cuando otro cliente venga, quiera utilizar la página de carga y tener una página de carga y tener una gasta internet, en la cual el distrito tiene que dará todos los archivos para que la página de carga, ¿no? Esto optimiza bastante lo que es la velocidad y el rendimiento de la carga. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ir a webproxy, bueno, habilitamos esto, vamos a ir al tamaño del caché, lo vamos a poner limitado, en este caso yo tengo un disco duro, ya, ok, le dijimos que queremos guardar en el disco duro todo el caché, esos son los configuraciones de la aplicación del webcache, proxy, bien, ahora vamos a darle a aplicar, ok, ahora vamos a configurar eso, vamos a ir a firewall, vamos a la opción de NAT, creamos una nueva regla, bien, bien, ahora vamos a andar lo que es protocolo, ctcp está bien, puesto de destino, vamos a poner el 480, la interfaz tiene que ser donde los clientes se conectan, bueno, en este caso no, vamos a poner eso, eso se convirtió, bien, bien, ahora vamos a ir a acción, y lo ponemos a redirect, redirect, y lo vamos a poner al 480, bien, bien, lo ponemos en la opción de copiar, vamos a dejar, le doy en copiar, ahora vamos a aplicar, y vamos a meter el IPC, esto, bien, ahora que le dijimos en esta, o sea que le estamos diciendo a lvd estamos diciendo que todo el tráfico que vaya por el protocolo TCP 6, en el puerto de destino 80, que nos haga un redirect a puerto 8080. ¿Y cuál es el puerto 8080? El puerto 8080 es la del webproxy, perfecto. O sea, la estamos enviando a ese puerto, todo lo que los clientes van a navegar y todo, para hacer el último cacheo. Bien, hasta ahí todo bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, eso también, lo que podemos hacer es liberar esa velocidad, ¿no? Los usuarios, o sea, el servidor le va a dar, por ejemplo, una página al cliente que ya fue cacheado, pero tiene una velocidad, ¿no?, a la cual va a ser transferida esa página. También eso podemos liberarlo en la descripción de Mangle. Vamos a crear una nueva regla. Bien, vamos a crear una nueva regla. Bien, entramos a Mangle, vamos a crear una nueva regla. Aquí, acá vamos a crear una nueva regla. Bien, acá vamos a cambiar una nueva regla. muy bien, ahora vamos en acción, le damos a ir nomar, perdón, extra, ahora vamos a acción, pero ahora aquí le decimos que vamos a hacer, vamos a darle en mar paquete muy bien, ahora vamos a ver, y vamos para indicar, vamos a poner escala, vamos a aplicar eso, le damos a aplicar, ok, ahora vamos a darle en nuevo, en el segundo ya no vamos a venir acá a modificar nada, ahí nomás, la primera regla es la que tenemos, acá vamos a poner un comentario, 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 ok, con lluvia, para que no se pierda, ok, ya estábamos en el ángel, bien, luego vamos a irnos acá, acá lo que vamos a hacer es modificar también configurar, vamos a configurar, y acá lo vamos a dar nuevo, ok, más, descarga, y aquí lo vamos a dar global o, global o, bien, acá, lo vamos a dar, lo vamos a dar, lo vamos a dar, lo vamos a dar, ok, aplicamos, tenemos, recuerden, global o, bien, ok, bien, volvemos, acá no, olvidamos algo, vamos a decir, de Mark Packet, tenemos que seleccionar acá, lo que nosotros creamos en el firewall, porque le estamos diciendo que, todo lo que, lo que vaya, lo que sea descargado, lo que sea descargado de las páginas y todo, pase por acá, ok, si o si tenemos que marcar ahí, la opción que creamos, la regla que creamos en el firewall, si o si le va a aparecer ahí, tiene que aparecer ahí, y le aplica ahí, ok, ahora sí, vamos bien, bien, ahí como vieron, ya lo modificamos, tiene que quedar letal como está, así, global, ok, aplicar, acá, ustedes, depende de ustedes también, pueden ponerlo acá, por ejemplo, 6M, esto para qué es, bueno, esto es para, para ponerle la velocidad del cacheo, esto no tiene nada que ver con la velocidad del internet, o sea, me refiero a que, un cliente, cuando da la petición de una página que ya está cacheada, a qué velocidad va a cargar esa página que ya está cacheada, el cliente, ¿ya? ¿me entienden? y que yo le pongo 6M para, es rápido, 6M, tampoco le pongo, digamos, más, porque también va a saturar su red, eso es suficientemente, 6M por demás, ok, bien, bien, bien lo tenemos configurado, ahora lo más importante, lo que vamos a hacer es, proteger nuestro, nuestro, WKH, bueno, para protegerlo, basta con una, simple regla, que es muy eficiente, en la parte del firewall, lo que vamos a hacer, es irnos a la parte del firewall, y le vamos a dar una nueva regla, el firewall, no le van a dar un angle, ni nada, ni nada de eso, esta vez, vamos a trabajar en, en, ahí, en reglas, y acá le vamos a dar en el chain, le vamos a dar en entrada, entrada, que es, el input, output, que puede ser salida, bien, acá, vamos a dar protocolo, TCP, bien, aquí está lo que, actualmente, lo utilizamos, el save TCP, el protocolo, y vamos a, en una, interfaz, en, a one, que este caso, en internet, es, interfaz 1, bien, one, aquí vamos a darlo, en, destino de puerto, port, para 8080, que pasa, que pasa, con esta regla, con esta regla, que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, lo que, lo que le dice, esta regla, es que, bloquee, vamos a dar aquí, un drop, un drop, lo que va a hacer, es, todo lo que venga, por la entrada, que es la one, que sea, de, de, 6 TCP, de protocolo, SP, con destino, al 8080, que venga, de la interfaz, one, que es el internet, lo bloquee, o sea, no queremos, que pase, o sea, directo, o, bueno, acá, lo que estamos haciendo, es, bloquear, todo lo que, lo que venga, de la entrada, de la interface one, de internet, de protocolo, TCP, que sea, el destino, puerto 80, lo que pueden hacer, es, saturarnos, el servidor, y, pues, arruinarnos, nuestro trabajo, para eso, tenemos, la otra regla, que era, que era, la de este, de acá, que creamos, que era, la redireccional, donde está, acá, nosotros, estamos redireccionando, al, al puerto, al puerto, o sea, todo lo que sea, destino, del puerto 80, de TCP, que nos redireccione, al puerto 80, o sea, esto, no tiene que venir, automático, el servidor, tiene que hacer eso, ya, ok, aclarado eso, vamos a ver, ok, ahora, vamos a seguir, en otra realidad, que estamos creando, le decimos, bloquear, todo lo que hemos, dicho, acá, lo que estamos haciendo, vamos a, comentar, bloquear, ataques, ataques, al, web proxy, bien, con esta sencilla regla, nuestro web proxy, está, ok, esta nuestra, la que, creamos anteriormente, bien, ahora, vamos a otro punto, que es muy importante, lo que es, deshabilitar, transparent, proxy, lo que es, host port, para los que utilizan, host port, host port, porque es importante, vamos a ver acá, host port, use profile, este, por ejemplo, para el usuario, arnando, que estoy, que he creado un plan, de 200k, acá viene, por default, viene habilitado, esto que es, trans file, esto, más allá, lo va a complicar, así que, es mejor, deshabilitarlo, deshabilitarlo, ok, acá, si tienen otro, perfil, usuario, user profile, lo que hacen es, deshabilitarlo, es aconsejable, deshabilitarlo, ok, bien, si nosotros, hubiéramos, dejado, deshabilitado eso, hubiéramos, o sea, habilitado, hubiéramos tenido problemas, en nuestro, en nuestras reglas de firewall, en lo que es, el redireccionamiento, la parte de NAT, esto no nos iba a redireccionar, todo lo que son, o no son estos, ya, eso tengo mucho en cuenta, es aconsejable, dejarlo ahí, es mucho mejor, es muy importante, ok, bien, ahora vamos a seguir, en lo que es, lo último, lo que son los accesos, a, y los accesos y bloqueos, lo que son páginas, en el web proxy, como se ha quedado anteriormente, todo bien, ok, ahora, este, vamos a ir a acceso, aquí podemos bloquear, todo lo que es, el, el, gráfico, de, de las páginas, por ejemplo, aquí podemos bloquear, la opción, barra cero, barra cero, lo que es bloquear todo, bloquear todo, la opción, y otra vez, plan, lo que vamos a hacer, denegar, acá vamos a poner, qué quiere bloquear, en este caso, vamos a bloquear, 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 Y acá ponemos una redirección, o sea, por ejemplo, si tú tienes una página, o sea, un lugar en la web, se puede diseñarte una plantilla o programarte en HTML, la cual diga, digamos, como lo sé, rediremos, documentos, cualquier página, encuadronando, y, etc, etc, etc. Bueno, yo creo que la página, la plantilla ya cargue, bueno, esta página ha sido bloqueada por el administrador de red para más información, contactos, etc. Pues si has bloqueado Facebook, puedes crearte una plantilla que diga, la red social Facebook está bloqueada, por favor, bla, 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 tú ya ves eso. Pero lo importante es que ese link, o esa IP de cierta página, ustedes lo peguen acá. ¿Qué pasa? O sea, cuando le bloquee la acción, o sea, bloquear a esa palabra toda relacionada a esto, le va a redireccionar exactamente a la página, ¿qué está haciendo? O sea, le va a mostrar tu aviso, ¿no? A eso quiero llegar. Bien, en este caso, no veo problema, no tengo nada programado. Tengo ningún servidor, ¿no? Bien, aplicar, aplicar, perdón, aquí, vamos a copiar, en este paso, vamos a mover la palabra, y así sucesivamente, vas bloqueando todas las palabras que quieras. Si pueden, como ven, la, 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 la bloqueada, no van a poder actuar de tu LAN, ok, de tu red. Bien, dicho esto, creo que hemos terminado. Espero que les sirva. Ok, y si hay algo más o algo, por favor, me lo hacen saber. El video, pues, lo hice, lo hice un poquito lento, en el tema de firewall, porque lo hice, van a disculpar la demora, y a veces, este, paraba un momento para pensar y ver qué estoy haciendo, ¿no? Para hacerlo bien, o sea, si lo hago así, rápido, bla, 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 quizás me equivoque en algo, y ya lo siga más. Pero estoy seguro que está perfectamente configurado, así que, si lo hacen tal y como está, le va a funcionar. Ok.